Tenemos que saber quién está en el arca de nuestra vida. Jesús está en tu barca, tu vida ahora, y vos ves todo moviéndose, y Jesús te dice, yo tengo el control. Esta es la verdadera paz, tener la capacidad de cantar en medio de una tormenta. Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.